Con el firme compromiso de velar por los derechos de todos los guatemaltecos, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Zargueta, lideró una reunión con autoridades del Observatorio de Derechos de Propiedad, esto en seguimiento a las acciones emanadas del Convenio de Cooperación Interinstitucional que suscribieron ambas entidades el 17 de marzo de 2021. Yo creo que es importante que aclaremos que el Observatorio quiere colaborar, tiene que colaborar y debe colaborar con el Ministerio de forma técnica, tenemos que coordinar esfuerzos para lograr esos objetivos que queremos y también creo que es muy importante que les podamos dar lo que se puede, ese apoyo que necesitamos para que se avance y que se logre hacer, es la ley. Durante la reunión se presentó ante las autoridades del Observatorio de Derechos de Propiedad las acciones de fortalecimiento a la Fiscalía Especializada contra el Delito de Usurpación. Además, se acordó realizar campañas de prevención de estos delitos, traducidos a idiomas mayas con el apoyo de la Red de Intérpretes de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, además de coordinaciones interinstitucionales con la Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Comisión de Diálogo, Observatorio de Derechos de Propiedad, Corte Suprema de Justicia, entre otras. Esto resaltando la importancia de un juzgado de paz permanente para atender los casos de usurpación. Empezar por reconocer el trabajo que se ha venido haciendo y que hoy nos ha presentado. Sin duda alguna hay muchos desafíos, pero desde el nacimiento de esta Fiscalía entendemos que este es el momento en el cual se le quiere dar todavía un mayor fortalecimiento y se tiene claro que se le hay mayor personal, mayor equipo, pero se necesita que todos colaboremos para que pueda darse una mayor efectividad. La doctora María Consuelo Porras Argueta durante su gestión creó la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación bajo el Acuerdo 46-2020 en octubre de 2021, la cual cuenta con una oficina de atención permanente en funcionamiento desde abril de 2023, respondiendo a la necesidad de justicia de los usuarios tras las denuncias recibidas en el Ministerio Público por delitos relacionados a usurpaciones, usurpaciones agravadas, perturbación de la posición y alteración de linderos. Dicha Fiscalía tiene competencia en todo el territorio nacional y su creación obedece al principio básico de que cada individuo tiene el derecho legítimo de poseer, controlar y utilizar sus recursos y bienes, de acuerdo con su propia voluntad y elección. Esta es una libertad fundamental que no solo protege la propiedad física como la tierra y los bienes inmuebles, sino también la propiedad intelectual que abarca ideas, invenciones y creaciones artísticas. La trayectoria que tenemos de la relación entre el observatorio de la propiedad privada y el Ministerio Público, en esta relación en la que, siendo el Ministerio Público uno de los primeros actores con los que se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con avances y con una relación permanente a partir de este convenio, la necesidad de continuar, la necesidad de fortalecerlo en algunos aspectos. Además, durante la gestión de la doctora Porra Zargueta, se crearon las agencias fiscales en las sedes del Registro General de la Propiedad y del Segundo Registro General de la Propiedad y la presencia de sedes fiscales en todo el territorio nacional, lo cual ha marcado un hito histórico para nuestro país que se resume en un Ministerio Público fuerte y firme que garantiza el cumplimiento de la ley en Guatemala, sin excepción alguna.